Gracias. Algo wczesna. Do lewej, do lewej. Dobra, dobra. Nie zmień. Dobek zlep. Ale dobrze, tamten poszedł, a tutaj był. Trzymaj się kurować. Tam. Tam przeszedł, tam przeszedł. Gdybyś! Gdybyś! Zróbę się. Gdybyś! Jaka w kodziełbłoników. Wiesz, że jest. Kisię. Powrót. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, chichón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chichón! ¡Adiós, chachón! ¡Nos, chachón! ¡Povenrón! ¡Jok! ¡Jestis! ¡Anda infe! ¡No te austo! ¿Y upierta el normalized? ¡Dale! ¡Dale Bartek! ¡Parte que lo английas! ¡Que tal! ¡Dale, donoří niña! ¡Res ним! ¡Rájnos, dame! ¡Dale, también! ¡Saluda, sí, rueda! ¡ viemos que no es! ¡G recomenderá! ¡Shubben, tenis! ¡S! ¡J Prinzip! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Hasta! Weisiel, ya está perdón, ya está perdón. No, pues ya no ustedes no tienen nada. Tienes punto agarrar. ¡Habamos hermanos! ¡Habamos hermanos! ¡Habamos hermanos que acabaron con esta jugada, pero no salieron. Menos, ¡Habamos hermanos! Y es malísimo, que ellos... ...on el primero que jugamos. ¡Lecamos a luego los pagamos por 14 años. ¡Habamos hermanos! ¡Alej,ALLA,LLA GUMIA, GUMIA,GUMIA, спокойnamente! ¡Fetir de nuevo! ¡Ramka! Ramyka. ¡Qué低azo ¡S acoustic Blancho subo el palo ! No, no, no ¡Mira! No, no, luego fue en manos uno Dean aparecería en mano verdad nada ¡Tile bien! ¡Dokladad! ¡TAC es el mismo! ¡Robre a un coso! ¡Arvúz, ahora! ¡No, bien, mis minuto! ¿Dónde la verdad? Sí, lo sacó. Tu es algo. Saigo el grupo. Saigo el grupo, empañate. Si, lo pasé. Sifre el equipo, no me falta. Si, es consistente. Nata, te pies. No pensé que no hay, vamos a effortar. No tu asistir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no todo el mundo